Ahora nos vamos a ir a un enlace vía Zoom con José Silvestre, el secretario general de Sutratec, Sindicato Unitario de Trabajadores de Plus Petrol, porque advierten sobre peligro de desabastecimiento de combustibles a nivel nacional. Bienvenido, señor Silvestre, a las cosas por su nombre. Karina, buenas tardes. Agradezco el espacio que nos estás brindando en esta oportunidad. Yo vengo a denunciar públicamente a nuestra empleadora, la empresa Plus Petrol Perú Corporation, por el cambio unilateral y arbitrario e ilegal a nuestra jornada de trabajo. Nosotros tenemos un convenio con la empresa pactado del año 2009, que se ha venido cumpliendo hasta marzo del 2020. A partir de abril de 2020 que inició la pandemia, realmente nos cambiaron hasta la fecha de hoy unilateralmente a una jornada de trabajo que se duplica en 28 días de estar a disposición de la empresa por 14 días de descanso. Todo este daño que está causando esta jornada de trabajo extensa está afectando a la salud física y mental de los trabajadores y también a nuestros familiares, que ya no aguantamos más. Desde el inicio de la pandemia, nosotros nos pusimos la camiseta por la empresa. En todo momento apoyamos porque nadie estuvimos preparados para afrontar una pandemia. Entonces, estuvimos trabajando más de 30 días hasta que la empresa tomara acción. Recordemos bien que en el inicio de la pandemia no había alcohol, no había mascarillas, no había facilidades médicas. Pero ya con el tiempo esto ha ido mejorando. Hoy en día tú tienes alcohol, tienes mascarillas, tienes centros médicos de atención. Nosotros tenemos centros médicos de atención privados. Y creemos que ya a esta altura la empresa puede realizar nuevamente, volver a este cambio unilateral que nos perjudica a todos los trabajadores. Nosotros hemos agotado todas las vías de comunicación con ellos, de diálogo. Tanto es así que el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, ha intervenido como conciliador en reuniones de este proceso. Pero esta etapa la hemos dado por finalizada porque la empresa mantiene una postura inflexible, totalmente inflexible. Y nosotros ya estamos cansados realmente. Nosotros estamos operando una planta de gas. No estamos operando una planta que genera leche. Es tan delicado el tema del combustible a nivel nacional. Está afectando mucho a la salud del trabajador. Muy bien, señor Silvestre. Ya me imagino yo que sí es un impacto bastante grande. Porque primero ustedes trabajaban 14 por 14, 14 días trabajaban, después 14 de descanso. Y después unilateralmente, Plus Petrol, les da 28 días de trabajo por 14 de descanso. Y le duplican. ¿Ustedes van a ir a una huelga nacional? Claro, esa es nuestra intención. Porque si la empresa no da su brazo a torcer, no nos llama nuevamente al diálogo, a llegar a un consenso. Por eso estamos invocando al ministro de trabajo, al doctor Javier Gallegos y a los altos representantes de la empresa, para que busquemos una salida que llegue a la mejora, sobre todo por la salud de los trabajadores y de nuestros familiares que hoy en el momento están pasando momentos difíciles. Si no hay ese diálogo, ¿cuándo ustedes empiezan la huelga indefinida? Está previsto para la primera semana del mes de abril. Primera semana del mes de abril, ¿cuántos trabajadores acatarían esta huelga nacional indefinida? Nosotros tenemos una divergencia resuelta del año 2014. Estamos hablando del 100% de trabajadores, el 40% estaría acatando esta huelga. Muy bien, entonces, ¿esto dejaría desabastecido de combustible al Perú? Sí, correcto. Por ley, la empresa tiene que asegurar la disposición por 15 días ante una eventual emergencia, y pasar esos 15 días ya nosotros no nos hacemos responsables, ¿no? Porque la empresa nos está llevando a tomar estas medidas. O sea, eso quiere decir que ustedes tienen que avisar 15 días antes, ya están avisando. Nosotros vamos a comunicar a las partes, a la autoridad administrativa de trabajo como corresponde por ley. Entonces, primero de abril, los trabajadores de Plus Petrol, si no se llega a una solución, van a acatar una huelga nacional indefinida y se va a quedar desabastecida el Perú de combustible. Muy bien, señor Silvestre, muchas gracias por estar con nosotros. Acaba de dar los motivos por qué se van a esta huelga nacional indefinida, porque unilateralmente les duplicaron los días de trabajo. Antes eran 28 días, 14 días de trabajo por 14 días de descanso, y ahora simplemente pasaron 28 días de trabajo a 14 de descanso. Este es el motivo. Muy bien, ahora nos tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos rápidamente.